Puedo anunciar que a partir del 10 de agosto, esos 7 días van a ser de flexibilización. En un plan especial, ¿verdad? En un plan especial. Y ya emparejamos, 7 más 7, volvemos a emparejar. Y ahí vamos llevando la situación, esta carga la vamos llevando. Si la llevamos entre todos, la carreta avanza mejor. Que nadie le meta palos a la rueda de la carreta, como dicen muchos por allá por Colombia. ¿Cómo es que dicen por Colombia? Le meten palos a la carreta y dicen que es por el bien de uno. Los que quieren dividir a Venezuela, dicen que la quieren dividir por el bien de todos. Que es una oportunidad, que es por el bien de todos. Ay, con amigos así, con gente así no hace falta enemigos. ¿Ah? Ah, que es una oportunidad. La división es una oportunidad, el enfrentamiento es una oportunidad. Que cada quien haga por sus caminos lo que quiera es una oportunidad. No es tiempo de unión, de perseverancia en la unión, de máxima moral. Así se los digo. Y tengo moral para exigirle a todos, para pedirle a todos. Y si es necesario, para suplicarle a todos unión. Unión, unión. Para enfrentar todas estas circunstancias, para proteger la vida de nuestro pueblo. Proteger la vida de nuestro pueblo. Así es. Bueno, tenemos muchas cosas ahorita. Jorge Rodríguez.